Soporté tanto dolor y al final aprendí A cuidarme el corazón, liberarme de ti A un segundo de olvidar Llamas por las noches y quieres platicar Yo pretendo ser tu amigo como de la aparentar Creo que tú quieres volverme a enamorar Cuando al fin tomo tu mano me vuelves a soltar Creí en ti y me rompí Y aunque te quiero, y aunque te quiero Llamas por las noches y quieres platicar Yo pretendo ser tu amigo como de la aparentar Creo que tú quieres volverme a enamorar Cuando al fin tomo tu mano me vuelves a soltar Creí en ti y me rompí Y aunque te quiero, me quiero más a mí Y aunque te quiero, me quiero más a mí ¡A la aparentar!" ¡Ahhh!